Bueno, en este tutorial vamos a crear un TouchScreen Lo que vamos a hacer es venir a Ajustes de Proyecto Crear un mapa de entrada que se va a llamar ClickTouch Así que lo vamos a poner así, lo vamos a añadir y no lo vamos a añadir a ninguna cosa Vamos a añadir un nodo llamado TouchScreenButton, que es un par de celulares Y a esto lo vamos a llamar ClickTouch Una cosa muy importante es que para simular con el mouse ClickTouch Tenemos que venir a Ajustes de Proyecto En general, buscar Input de Biz Y activamos Emulate to Touch from Mouse Activamos y listo Vamos a dar Escena Y ahora acá en TouchScreen, vamos a poner acá en Acción La acción que creamos La acción la creamos en mapas de entrada, que es esta La copiamos Es bueno, normal, la acción igual que el nodo, para no tener problemas Y no tener que ir buscando todo Así que bueno, lo ponemos ahí Y listo Ah Un tema Para crear esta acción y que no se vea Tenemos que venir a Him Y crear por ejemplo una textura De 1024x1024 En opciones avanzadas El RGDA La dejamos así como está Y así transparente Ah, no tiene que ser transparente Bueno, si lo eliminamos Le damos una nueva capa Y esta la eliminamos Y esto lo escribo exportar como Y le ponemos de nombre TouchScreen TouchScreen transparente Y esto lo guardamos en las texturas O sea, donde tenemos el proyecto, en las texturas Importamos Y volvemos aquí No hay problema Venimos al script Y lo que vamos a hacer es Es que Vamos a usar ese Action Entonces sí También sí Input Pun 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 Punto IsActionShootPressed Si presionan Click Touch Hacemos lo mismo Entonces si vos tenés un celular También te va a funcionar Escena Guardar Escena Y si esto lo queremos probar Con el mouse Saco esto Seleccionamos Y Carga la pantalla Bien Ahora En este mensaje Vamos a poner Presione Click Presione Click O La Pantalla O La pantalla La pantalla Para iniciar Y Lo que vamos a hacer Es Volver a Centrar Desde aquí Y Lo que vamos a hacer Es Lo que vamos a hacer Y Lo que vamos a hacer Arriba Ahí Alinear Alineamos Y Alineamos Al centro Entonces presione Click O la pantalla Para iniciar Como para avisarle Que va a hacer Lo que tiene que hacer Y bueno Y de esta forma Ya estaría en la escena principal Este lo voy a sacar Porque no hace falta Vamos a probarlo Con los dos Por la duda A veces hay un bugcito ahí Pero bueno Vamos a dejar eso Ya Vamos a dar por terminado Bueno Ahora lo voy a hacer lo mismo En la escena principal Pero No lo voy a hacer hablando Así lo hago más rápido Así lo hago y lo hago un beso Y lo voy a hacer Toca Lo que voy a hacer Lo que voy a hacer Un beso Es Hay En fin Y Entonces, acá En la condición de saltar, voy a agregar La condición otra O Si Shoot Preset, o sea, justo se presiona Click Touch Paréntesis Ahí está Entonces, si se presiona, click izquierdo O si se presiona, click derecho Esto es ahí Entre paréntesis los dos Y si puede saltar Va a saltar O sea que si vos presionas la pantalla Con el celular, también va a saltar Voy a probar rápido Primero sin el Sin el No, por la duda Primero sin el Bueno De esta forma Hemos creado los Touch Para el menú principal Y para La escena principal La escena principal ¿Qué? Buenas noches Viene la cámara Se me unite La escenaseason Gracias.